En este caso se trata de 35 pares de botas que son para altas temperaturas donde el personal tiene que estar siempre protegido. Este consejo directivo tiene siempre una proyección de los materiales que tiene que comprar para que la tarea del bombero sea más pasible. Y bueno, en este caso ya se venían usando las botas, ya tenían bastante traqueteo y tuvimos que comprar 35 pares. También estamos haciendo un kit forestal, que es lo que más nos demanda acá, una camioneta 4x4 con un kit forestal que es de ataque rápido. Ya está a punto de terminar, se falta la jaula para hacerle porque ya el kit está instalado todo. Y también hemos comprado dos cisternas, dos camiones cisternas. Un Renault 280 caballos, que ya está en lobo para que le pongan la bomba, la bomba cardánica y otro que tenemos que retirar de aduana. Estas son las cosas de este año que hemos... Y estamos a la espera de poder empezar a trabajar en el campo de entrenamiento. Ya tenemos medianamente los planos casi terminados y bueno, sería cuestión de que este año empecemos ya a trabajar duramente con el campo de entrenamiento. Hay que invertir, hay que invertir muy buen dinero. Pero esto va a ser muy necesario. No solamente para nuestros bomberos, sino para los bomberos que vengan de afuera. Porque ya el instituto lo tenemos montado. Falta el campo de entrenamiento, ¿no? Y lo que tiene que ver bomberos que es, al no tener tanto fogueo acá, más que pastizales y incendios estructurales, la práctica hace que el bombero esté siempre activo y preparado. En este caso está diseñado, ¿cómo va a estar diseñado el campo de entrenamiento? ¿Destinado a qué tipo de siniestros? Bueno, primero de incendios estructurales. Todo lo que es incendios estructurales. Para eso se compró el simulador de fuego, con diferentes escenarios que se cambian internamente. Porque si no, sería fácil. Siempre van y se van a encontrar con lo mismo. Vos cuando preparás una práctica, adentro, cambias todos los escenarios. Es como si vas a una casa y después vas a otra y siempre tenés un pleno diferente. Este ya está comprado, está pago. Eso tuvo un costo de 69 mil dólares en ese momento. Estamos esperando para traerlo ya cuando hagamos el campo acá. Hay que hacer una plataforma, la conexión de gas. Eso sería muy fácil de colocar. Y después tendríamos tres o cuatro escenarios más, que es espacio confinado, rescate en altura, que hay que hacer, es un container parado de 12 metros, que va a simular como si fuera un edificio, con las medidas estándares de cada piso, con los balcones hacia afuera. Y una playa de rescate vehicular, una playa de materiales peligrosos. Y el espacio confinado, que es, tenemos un tanque ya preparado, que va enterrado en el piso y hay que hacer unos túneles. Eso va a simular que el bombero va a tener que bucear entre medio de escombros, como si fuera un derrumbe. Eso es un espacio confinado. Hay dos o tres escenarios que son rápidos, que demandan nada más metros cúbicos de cemento. Pero después el resto sí, despacito, y después va el destacamento, también el cuartel. Eso ya es en una etapa posterior. En una etapa posterior. Así que bueno, sabemos y agradecemos permanentemente, porque esto se está haciendo todo con el producto de la rifa y las relaciones y la plata de los socios. Gracias. 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 Gracias.